La frontera de Benianzar ha vuelto a ser el escenario de un nuevo suceso acaecido en la ciudad en la que además ha resultado herido de diversa consideración un subinspector de policía tras ser atacado por un joven marroquí con un arma blanca. Finalmente logró darse a la fuga. Dos heridas incisas, dos profundas y dos superficiales en la mano izquierda. Ese es el parte médico del agente herido durante la tarde del pasado miércoles y por lo que ha causado baja del servicio. Según fuentes policiales el agente herido intentó cerrar la puerta de acceso al puesto fronterizo de Benianzar tras advertir una avalancha de porteadores. En ese momento el joven agresor sacó una navaja, la abrió y se acercó al policía con la intención de agredirle en el cuello. El agente instintivamente se protegió con la mano izquierda donde le provocó varias heridas como decíamos de distinta consideración y por las que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. El agresor que parece no ser un asiduo en la frontera logró huir hacia Marruecos.